Molestia e indignación causó entre algunos automovilistas, usuarios de autopistas y carreteras concesionadas, el aumento en la tarifa del peaje. Pues que no sean ingratos, que sean más conscientes de la situación, que vivimos ahorita. Al no existir un aviso de aumento en las tarifas que se cobran en las casetas de peaje, para algunos conductores el incremento casi pasa desapercibido. Ni sabía que los habían subido. Pues si ni cuenta me ha dado, oiga. Las condiciones de algunas autopistas y caminos de paga no son las adecuadas en relación al costo que implica transitarlas, señalaron algunos usuarios. Si paga uno con gusto, si aumentan, pero que estén bien, ¿verdad? Para los transportistas, el aumento representa el análisis de incrementar el costo de los fletes que utilizan carreteras de cobro, al afectar directamente el presupuesto asignado para cada viaje. Le peguen su bolsillo. Pues al mío no, pero al patrón sí le afecta en la economía del patrón, ¿verdad? La mayoría de los ciudadanos hacen un exhorto a las autoridades para que sensibilicen la política de aumento bajo las condiciones económicas y de ingresos. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.